¿Qué tal queridos amigos? Muy buenas noches. Hoy voy a empezar presentándoles a la nueva reina de la provincia del Guayas, quien fue electa ayer en una noche glamorosa. Representante del Cantón Durán, Rebeca Torres, resultó elegida anoche como la nueva reina de la provincia del Guayas. El evento se desarrolló en el Centro Cultural Eloy Alfaro de Guayaquil y en el mismo participaron 22 candidatas de los diferentes cantones de la provincia. A la velada acudieron varias autoridades, entre ellas el prefecto del Guayas, Mijairala, y la vice-prefecta Luzmila Nicolaide.